Vamos a hacer que esa azúcar baja, con el poder de Dios. La señora tiene el azúcar en 280, más o menos, 280. Se inyecta insulina. ¿Sí? Queremos probar la fórmula de la cáscara de la uyama o el zapallo. Ella va a hacer, vamos a hacer una terapia de limpieza en la sangre durante nueve días, nueve días. Entonces, va a hacer usted la fórmula de la cáscara de la uyama y el zapallo, que es tomar un vaso antes de cada comida por nueve días. La fórmula es coger la cáscara de la uyama o el zapallo de uno mediano, hervirlo en cinco vasos de agua hasta que queden tres vasos de agua de cocimiento, dejar reposar y tomar un vaso antes de cada comida por nueve días. El objetivo es que en estos nueve días esa azúcar baje mínimo a 200, ¿no? Y si hacemos otros nueve días, que baje a 150 y que le hagamos fuerza con esta misma fórmula hasta que quede en 100. ¿Está dispuesta a hacerlo con el poder de Dios? Sí. Con el poder de Dios, primeramente, que esta fórmula le va a funcionar. La fórmula de la uyama o el zapallo para bajar la azúcar en la sangre. Entonces, de hoy vamos a empezar con esta fórmula con el poder de Dios. ¿Listo? Vamos a hacerlo. ¿Vamos? ¡Aquí!